Bueno, que yo creo que es un día hoy feliz para el Ayuntamiento de Linares, para este equipo de gobierno, porque hace dos años se llevó a pleno, bueno, pues un punto en el orden del día, justamente en junio del 2021, que era un tema que se ha estado trabajando durante estos dos años. ¿Qué ocurre? Que en ese pleno se votó, además, por unanimidad, por parte de todos los grupos que en ese momento estaban en la corporación municipal anterior, se votó que por parte de Diputación, por parte de Resurja, pasaran los empleados o las empleadas de la limpieza de exteriores a pasar, como digo, a Diputación y a Resurja. ¿Pero qué ocurría? Que en ese mismo pleno también se decidió que las trabajadoras de la limpieza, los trabajadores de la limpieza de interiores, tuviesen las mismas condiciones, tuviesen en las mismas condiciones. Pasó el tiempo, no se hizo absolutamente nada, yo creo que todos conocéis un poco, bueno, pues las necesidades y las vicisitudes por las que ha pasado, y aquí están hoy acompañándonos, ¿no?, todos los trabajadores, todas las trabajadoras. Y, bueno, nosotros hace unos meses nos comprometimos a, precisamente, darle solución. Y porque creemos que es un derecho que tienen todos ellos, porque hay que cumplir con, bueno, pues con la voluntad que sucedió en ese pleno y que hasta ahora, pues no habían sido atendidos. El Partido Socialista estuvo prácticamente un año gobernando y no hicieron absolutamente nada. Y creemos que nosotros, en lo que nos comprometemos, nos comprometimos con ellos a ponerle solución y lo hemos cumplido. Con lo cual, pues para nosotros es un día importante porque yo ya he dado la resolución, he dictaminado la resolución, pues para que se le den las mismas condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras que los trabajadores de Resurja. Y creo que hoy es un día importante, bueno, pues para dar cumplimiento de ese dictamen, de esa resolución que hoy se lleva a término, que se lleva a cabo. Un día para nosotras, para todo el conjunto de trabajadoras de colegio y dependencia de la empresa real, porque se ha cumplido lo que llevamos luchando mucho, mucho tiempo. Cómo no, a AUSI darle las gracias, pero bueno, es un gran día. Y cómo no, a Raúl caro que desde el principio, en el Pleno, que se aprobó, como bien ha dicho AUSI por todos los partidos políticos, nos ha dicho siempre que mucha tranquilidad, que esto se iba a conseguir, que esto lo íbamos a conseguir. Y hoy para nosotras es un día muy especial, muy especial. Y cómo no, darle las gracias a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que podamos celebrarlo. Muchas gracias a ellos, sobre todo. Todo lo que es el convenio de resurja, que los compañeros de limpieza exteriores, interiores, y no lo teníamos, entonces los de exteriores ellos tenían unas condiciones que nosotros no nos lo dieron. Entonces ellos han hecho posible que nosotros nos hayamos quedado un conjunto de mujeres mayoritariamente, que tenemos también algunos compañeros, pues ellos han conseguido que tengamos las mismas condiciones, nos han igualado. ¿Pero por ejemplo los salariales? Salariales y con otros puntos del convenio. O sea, tenemos el mismo convenio que ellos, que es lo que hemos estado pidiendo y luchando durante mucho tiempo. ¿Cuándo estarían en vigor ya? Ya lo que ellos lo tienen todo firmado y está todo eso. En breve estaremos. Ahora tenemos un pequeño trámite y ya se sube. Sí, está todo. Está hecho ya todo. O sea, en breve tendremos toda esa mejor... Gracias. 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 Gracias.